Si buscan en YouTube, hay una versión de hace 21 años o 22 años de esta canción que compartimos con nuestra invitada del día de hoy. Ya la vieron entrar a casa, Elena Roger, que es una gran amiga y una artista enorme. La canción de Los Miserables, Soñé un Sueño en castellano, la compartimos allá hace muchísimos años y quisimos volver a hacer una versión en piano y voz de esa tremenda canción. Así que hoy, Elena Roger, Soñé un Sueño. Soñé un Sueño tiempo atrás, cuando la vida era distinta. Soñé un amor que iba a durar. Soñé que Dios me ayudaría. Joven y fuerte era yo, la vida aún no conocía. Tenía el mundo a mis pies, mi sueño siempre alcanzaría. Más tigres en la noche y te engañan su apariencia y transforman al pasar el orgullo en vergüenza. Soñé un Sueño. 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 que este sueño es imposible. Soñé un sueño de vivir de una manera diferente, pero mi sueño terminó en este infierno. Se murió.